bueno pues ya andamos por acá en la calle acabamos de ir a conseguir los tickets nuevos el día de ayer estuvimos jugando también y hoy pasamos a un mandado y vinimos a conseguir los otros nos ganaron el ticket número 12 de este paquete lo quería comprar ayer pero mejor decidí comprar otros y en donde ganamos los 20 dólares ya van hasta en el ticket 12 se quedaron pero eso lo encontré en la basura que no encontré fueron estos quiere decir que están comprando y se lo están llevando nada más pero vamos a buscar un lugar donde rascar y hacer el vídeo bueno pues ya hemos encontrado un lugar donde los vamos a jugar bienvenidos a un vídeo más para el canal entonces como les comentaba pasé a mandar unos fierros para allá para mi tierra y agarramos estos no soy muy fan de los de dólar pero vamos a intentar con este ticket 17 estos vienen esto no trae el número del ticket en la parte de enfrente viene nomás la numeración sale el número del libro como lo quieran llamar y en la parte de atrás pueden ver en qué número baja el ticket sale esto porque lo llegan a revisar en la basura nosotros vamos siete tickets de corridos ayer en este encontramos 10 dólares ya van en el ticket 14 jugaron 7 6 tickets más eso estuvo bien porque yo quería pasar a comprar 7 desde el era mi plan pero como ya habíamos ganado este era más probable que salieran perdedores algunos miren 14 línea blanca 15 16 compramos 14 15 16 17 y 18 ese 14 me gusta para algo bueno en este en el libro que ese es el libro que jugamos ayer en una disculpa me había quedado en el ticket 2 solamente jugamos todos el 1 y el 2 perdí ya nos ganaron el 3 4 y 5 este no encontré la basura si encontré pero de otro rollo que está ahí mismo que sé que no lo habían visto pero si alguien ya estuvo jugando y el de 7 es lucky sevens multiplayer como les dije estaba en el 2 el día de ayer que pregunté ya compraron 6 más número 18 está vendiendo muy bien vamos a comenzar con los de dólar como les dije no soy muy fan de esto pero también traen premios me gustó el de el de palabras es que una vez compramos 16 ticket compramos de esos me compré desde el 17 juego en total lo compramos desde el ticket 16 hasta el cero y en el 15 creo o en el 14 no me acuerdo bien encontramos los 100 dólares que era lo máximo que pagaba o que paga sale entonces en este nos tiene que salir tres cantidades iguales es el año del dragón 20 2024 vamos a ver cómo nos va comenzamos también vamos a ver si ya cuando suba este vídeo ya los otros vídeos de loa de 500 también ya están ya los había subido me estoy tardando un poco con esos ahí fue donde nos acabamos el otro paquete nos fue un poco no fue muy mal con ese paquete pero pues así es decidimos arriesgarnos y nos fue mal pero como siempre pienso también nos pudo haber ido mejor y fuera diferente salen el premio mayor de ese ticket viene siendo los 888 salen entonces vienen en cinco colores creo estamos copando la palita pero ya se le está terminando el filo nada en los primeros tres tickets ticket 20 y ticket 21 el 20 es el rojo el 21 va a ser el morado son más probables que salgan los 4 dólares que los 8 vamos a ver sale aquí nos salieron los 4 4 que no sale aquí nos salieron las tres cantidades iguales por 4 dólares me enredé ticket 19 no ticket 20 miento este viene siendo ticket 21 compramos 5 dólares de esos tickets recuperamos 4 dólares y perdedor sale solamente recuperamos 4 de 5 comenzamos bien vamos con los de 3 dólares vamos a empezar con el ticket 14 línea blanca esperemos que eso no sale bien números a ganar 26, 29, 18, 23 o algún multiplicador ya nos apareció el número 26 bueno agradeciéndoles nuevamente que el canal sigue creciendo muchas gracias a todos ustedes que nos miran y que nos comentan los agradezco de corazón miren aquí nos salió el 29 23 y 26 son tres números faltan dos para que sean los 5 dólares ah chingas 26 23 29 y de ahí nada más 23 acá 26 acá y 29 acá miren este nos dio 15 dólares ticket 14 línea blanca hay para los que le tienen como se dice buena espina el de la línea blanca a veces funciona a veces no funciona en esa ocasión nos alivianó y nos regresó 15 dólares en estos tickets de 3 dólares gastamos 15 dólares y ya los obtuvimos para atrás lo que salga de aquí en adelante es nuestra ganancia pero va a estar un poco cabrón pero a veces suelen venir juntos 25 19 ticket 15 perdedor hoy se acuerdan hoy se acuerdan que les había dicho que ese 14 me gustaba como por ahora este que les iba a decir a ver que día nos toca ver el 15 el multiplicador por 15 el día de ayer estuvimos viendo un video no vimos la transmisión de la persona que lo hizo en youtube pero miramos las 5x y miramos las las 10x compré un paquete completo esperaba llover los 15 ahí pero no eso es lo que pasa en estos tickets como les digo si está uno ahí rascando de a dos puede uno jugar de dos en dos a lo mejor esa persona se quedaría en el en el 13 encontraría a lo mejor el ticket le paró ahí y en el siguiente estaba el ganador muchas veces suele pasar eso 21 nada entonces como les dije estaba yo estoy atrasado con los tickets digo con los videos de de loa de 500 vengo un poco atrasado ahí para subirlos para mí me quedé con un video que ya no subí ya no lo quise subir porque se regresó nomás no recuerdo si 10 o 15 dólares en el del loa ese era el paquete del de la licor y estábamos jugando el del 100 y 200 entonces ya ya no le continué ahí también me ganaron el ticket 25 no sé si en el 25 o en el 22 fue donde soltó el ganador pero ya no encontré nada más y nomás voy a subir los videos del del gasolina del Larcos vale así que para ver si cuando ya estén viendo este video ya hayan mirado los los del gasolina como les comento ahí nos acabamos el paquete también jugamos dos tickets de del como se llama de 100 y 200 ahí los perdimos también eran uno de los con los que nos ha ido bien con el 25 24 pero en esa ocasión no sé a lo mejor ganarían en el 26 o 27 entonces ya no me quise arriesgar a seguir comprando luego nos íbamos a salir del presupuesto también iba a estar cabrón de un minuto sale es que me está entrando una llamada un poco importante sale ya no obtuvimos ganancia todos los tickets que se llegan del 14 en adelante salieron perdedores probablemente tarde mucho en soltar otro premio ahí vamos con el ticket 6 de la lotería como les dije del video de anoche no soy muy fan de este ticket la verdad he visto muy pocos premios en este he visto el de 500 el de 400 también el de 200 pero está bien difícil encontrarlos estrellas y mundo la pera que desespera y el rostro el pino y el arpa tenemos arpa por aquí nada el venado y el violín aunque no se regresa el ticket con eso me conformo para que no salga la chalupa entonces el tambor nada en el ticket 6 en la parte de enfrente vamos a ver aquí vamos a ir en busca de la dama la rosa déjenme mostrarse la rosa no se ganará sale y el barril del chavo sale ticket 6 perdedor vamos con el 7 número 7 de la suerte espero que así sea miren se rompió de los dos símbolos no nos salió nada esa araña es la que ocupábamos hace rato el cantarito y el bandolón la sirena la escalera corona y gorro donde miren ese gorro o no con el otro miren nomás hemos marcado tres de todas esas no sé si por ahí se me está pasando algo pero no creo mano esa ranita ese fue un juego muy malo no marcó casi nada para ganar vamos a ver la parte de atrás con el pescado la maceta entonces vamos a ir a buscar el pescado esta es la mano estos dos tickets salieron perdidos ahí si ahí si caminamos vamos con el último ticket ticket 18 del libro número 0 ayer encontramos solamente un free ticket tuvimos la oportunidad de ganarnos algo más grande pero pues no fue así números a ganar 31 19 12 9 2 13 y 33 vamos por ese 33 o el 13 algún símbolo recuerden que el 7 solo viene multiplicado por 5 el doble viene por 10 y el triple viene por 20 vamos a dejar el bonos para el último en este ticket está apareciendo mucho el bonos vamos a ver que día nos los llegamos a encontrar nosotros ya tiene rato que vino un ticket igualito a este también también tenía marcado un 7 no sé si alguno lo recuerda en ese tiempo no grababa yo pero lo jugaba mucho era de 20 dólares también lo que no me gustaba de ese ticket que si te salía el multiplicador por 20 traía 2 dólares o traía 1 dólar fue muy malo digo que fue muy malo porque me llegué a encontrar varias veces ese multiplicador solamente me salía por 1 dólar y otro número por 5 y aquí ya vamos caminando voy a traer otro 3 número 10 22 por último 24 la cartera bueno todos fueron perdedores casi la mayoría solamente obtuvimos 25 dólares no 24 dólares no 19 dólares para atrás 10 15 aquí y 4 acá aquí viene siendo 19 de 40 y algo dólares bueno hasta acá el video no olviden suscribirse y hasta la próxima bueno después de hacer el video pasamos por este bonito lugar no sé si alguien ha venido por acá por Santana Road también está todo lo que era bien bueno hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.